Viendo tu cuerpo Yo te enseño a besar y a confundir Te vengo a amar y te puso a volar Más allá de la luz, man Y yo por mi querer Ahora es como a ti, de a ti no a perder, man Y yo por mi querer Yo te sorprende parte por primera vez Y con canciones eso te bajó Que se cambió Y yo, el gusto de la noche arrepia Que me amas, tu tuyo, las estrellas Y me reclamas del mundo Yo te enseño a besar y a confundir Te vengo a amar y te puso a volar Más allá de la luz, man Y yo por mi querer A otras como a ti, de a ti no a perder, man Y yo por mi querer Yo te puso a volar, más allá de la luz, man Es el frío Y que... ¡Ajá! 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 Y que... Y yo, el gusto de la noche arrepia Y yo, el ¡Ajá! ¡D sust broadband! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal!